¿Qué es la ley de hidrocarburos? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? ¿Han tenido alguna información de cómo le fue a Miguel Galucio en la Cámara de Diputados? Sí, fue un monólogo, yo diría, con alguna breve intervención de diputados de la oposición, el caso de Federico Sturzenegger o Lozano. Pero, como siempre, como ya tienen asegurado el fallo, por la mayoría que tienen, no dieron la oportunidad. Un legislador del oficialismo propuso parar y Diana Conti dijo, bueno, se para. Pero esto es una gran contradicción porque es una ley que tiene que servir para 20, 30 años o más. La anterior que tenemos es del año 1968, necesitaba algún ajuste. Ahora, ¿qué sentido tiene hacerla a un año de que se vaya el gobierno, que la está proponiendo, y que destruyó prácticamente al sector energético? ¿Qué sentido tiene que se haga, que sea originada en una empresa? Por más que sea el PF, el PF es una empresa privada, una sociedad anónima, que me parece que no puede ser juez y parte, digamos, en el marco regulatorio. A lo sumo tendrían que ser todas las empresas o consultar a muchas otras empresas, llegado el caso. Entonces es, otra vez, un parche, una cosa con visión cortoplacista, que no tiene ningún sentido apurarla porque una buena ley, por más que fuera buenísima, no va a traer las inversiones en el año 2015, porque el problema de la no venida de las inversiones obedece más a un problema macroeconómico que a un problema sectorial del sector. Entonces, una ley que no va a servir, pero que el gobierno piensa que va a servir, aunque sea por 500 o 1.000 millones de dólares que puedan traer para hacer los pozos pilotos, no el gran desarrollo, y una empresa que consolida en cierta manera el oligopolio de la principal empresa petrolera del sector, no es algo atractivo para una venida masiva de empresas. Esta es una actividad que requiere muchas empresas, gran cantidad de empresas, con servicios que no tienen nada que ver con lo que se hacía, lo que se utilizaban hasta ahora, y 20.000 millones de dólares por año. Entonces, me parece que el próximo gobierno tendría que replantear o rever muchos aspectos de esta ley, que tiene cosas buenas, pero tiene también cosas malas, fruto de la visión cortoplacista y de la necesidad de dólares que tiene el gobierno para el año que viene. Claro, la visión cortoplacista, como usted bien dice, ingeniero, es la que ha dominado la política energética, lamentablemente, desde el 2003 hasta aquí. Ahora tenemos este proyecto que va a ser ley la semana próxima, pero las provincias habían manifestado una resistencia importante, que incluso provocó rispideces que no se habían visto entre el gobierno nacional y las provincias petroleras. Sin embargo, pareciera ser que se llegó a algún tipo de acuerdo, por lo menos en cuanto a ciertos señalamientos que hacían los principales estados, Chubut, Mendoza, el mismo Santa Cruz. ¿Usted diría que esas demandas están contempladas en el proyecto que llegará al recinto el miércoles? No, yo creo que las provincias, que son 10 de la OFEPI, que son las provincias con petróleo, de las cuales hay cuatro que son fuertes, se habían resistido. Pero no están en condiciones de resistir mucho tiempo, porque todos sabemos que el sistema de coparticipación es una letra muerta que no se aplica con el sentido que tendría que aplicarse, y tiene muchos recursos el gobierno para apretar a las provincias o para convencerlas a que hagan lo que tienen que hacer. Ahora, de estas 10 provincias, 9 tienen elecciones a gobernadores el año que viene, y estos gobernadores, que normalmente la mayoría son de la oposición a las actuales administraciones, no están muy de acuerdo con esta ley. Entonces digo yo, es muy probable que con que una sola provincia denuncie este acuerdo como anticonstitucional por el hecho de que le restringe derechos que otorga la Constitución Nacional, modificada en el año 1994, es muy probable que ocurra eso, y eso le va a generar a esta ley ya de partida algunos inconvenientes, y por eso creo que independientemente de que se apruebe ahora, todas las fuerzas de oposición, sobre todo las que tienen posibilidades al gobierno, tendrían que seguir trabajando durante el año para perfeccionar, mejorar, modificar esta ley, pero con cables a tierra. Esos cables a tierra tienen que ser las empresas que van a venir a invertir, tener en cuenta también la parte sindical, tener en cuenta a las provincias, y a partir de ahí también consensuar entre esas distintas fuerzas, de manera que gane quien gane, no se empiece con otro diálogo de sordos en el Congreso, porque es necesario rápidamente generar los marcos regulatorios, además de una macro que acompañe, para lo antes posible hacer esa convocatoria a empresas. Entonces, ojo, esa ley tiene que buscar un justo equilibrio entre los que dicen que la ley tiene que ser para que el Estado se quede con la mayor cantidad de renta posible de la actividad petrolera, y los otros, que a lo mejor son más racionales, que dicen, esperen muchachos, antes de ver cómo o cuánto se va a repartir, tenemos que generar las condiciones para que vengan, después de 10 años, de haber ahuyentado a las inversiones. Entonces, ese es el equilibrio que yo sugiero y pienso que hay que hacer en distintos ámbitos, digamos, de elaboración de programas de gobierno, tanto de Maza como de Macri, se están haciendo, y esa va a ser la forma de no seguir perdiendo tiempo y seguir haciéndonos ilusiones con la vaca muerta y con un montón de macanas, que no tienen ningún valor hasta que no veamos la forma de conseguir los medios para sacarla de abajo de la tierra. Claro, se entiende perfectamente lo que dice Emilio. O sea, de algún modo usted lo que está diciendo es que de estas 10 provincias petroleras, con que sólo una se presenta ante la justicia reclamando por la inconstitucionalidad de la norma, esta norma ya, digamos, va a iniciar un proceso judicial que la va a hacer prácticamente inutilizable, digamos. Es decir, nunca se va a poner en marcha. Silvia, habría que tal vez profundizarlo con algún constitucionalista, pero creo que un acuerdo hecho entre la provincia y el Estado Nacional tiene una instancia de menor jerarquía que la Constitución, que los derechos constitucionales, ¿no? Por eso pienso que se van a dar esos casos, ¿no? Bueno, realmente suena razonable que las mismas provincias no tengan más remedio que acordar algo, digamos, como para salir de este embrollo. Esto casi pareciera es otro nuevo capricho, ¿no es cierto?, del Gobierno Nacional, pero bueno, en el que está marcado nuestra, nada más ni nada menos que nuestros principales recursos energéticos hacia el futuro. La última pregunta, Emilio, está vinculado al tema, a una discusión que se intentó hacer ayer en el plenario de comisiones en relación al método de fracking, al método para estos nuevos recursos no convencionales. ¿Usted está de acuerdo con que tampoco aquí la ley es clara, es precisa? ¿O el proyecto que se va a discutir, que se va a llevar la semana próxima al recinto? Yo creo que es necesario que figure en la ley explícitamente el cuidado y los estudios de factibilidad y de impacto ambiental que pueden tener las explotaciones y todo eso está normado a nivel mundial. Pero más que nada es importante que tanto los estados como las provincias y las empresas comuniquen a la gente, ¿no? Porque a la gente se le mete miedo con fantasías que tienen efecto por falta de conocimiento de la gente. El tema del no al fracking, no al litio, no a las pasteras, no a un montón de cosas, son un obstáculo muy serio para un desarrollo de nuestros recursos. En el caso del fracking está demostrado que sobre todo en el caso de Vaca Muerta no hay riesgo en absoluto, porque no hay riesgo de falta de agua, no hay riesgo de contaminación del acuífero que está a 2,7 kilómetros arriba de donde hay que hacer la fractura. Hay tecnologías ya comprobadas de cómo manejar el tema del fracking y sobre todo hay un control que hacen las propias empresas. Las empresas requieren de financiación. Ningún organismo de financiación va a aprobar un préstamo para un proyecto que no tenga completamente asegurado el tema de los impactos ambientales y las mitigaciones que hay que hacer. Entonces es una cuestión de comunicarle a la gente y sacarle los miedos y por otro lado que el Estado haga un control y un seguimiento bien cercano a lo que se está haciendo para evitar que algunos a lo mejor quieran hacer alguna diferencia no cumpliendo con todas las normas que garantizan que no haya ningún tipo de contaminación al medio ambiente. Bueno, se entendió perfectamente. Le agradecemos mucho, Emilio Apud, este contacto con Infobay TV. Seguimos aquí en Infobay TV.